Y regresa con más ritmo y sabor Y el saludo se va para Eric Sánchez DJ Padrino Mix Pero con ritmo y sabor Y en los estudios cajero Max Cajero Max Cajero Y en Max Cerdán Trajales, Puebla Y en los estudios cajero Y en los estudios cajero Solo música nueva, claro que sí Y en los estudios cajero Y este ritmo se va Y en los estudios cajero Y en los estudios cajero Y en los estudios cajero Gracias por ver el video.